¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Miriam. Hoy 30 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños. Esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tu mamita y de tus hijos y tu mariachi juvenil Primera Clase. Hace, hace. Hola, hola Miriam. Hola, hola Miriam. Pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo Abraza, abrázala bien, abrázala bien A él le gustan Gracias, gracias, gracias Bueno, eso era todo, hasta luego Muchas gracias ¡A la Miriam! ¡Y la familia con la palma, con la palma, con la pa, 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 pa Happy birthday, do you Do you, yeah Happy birthday, do you Do you, yeah Happy birthday, Miriam Happy birthday, do you Que los cumples feliz ¡Feliz! Que los cuerva cumplir Que lo sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy vamos a cantar una canción, hoy vamos a cantar con emoción Cumpleaños, vamos a decirle con amor, que la felicitamos Que sigamos creando mucho más, que la Virgen tiene que cuidar Que de mi padre todo en la vida le faltará Que los cumplan es muy feliz, decimos todos en esta hora ni a manchachos Que los cumplan es muy feliz, decimos todos en esta hora Con tus amistades llegamos aquí, por fin de ser feliz Felicidades de mamá, felicidades de papá Felicidades de mamá, felicidades de papá Y mil felicitaciones, ya muchas más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque ya hay parte, también te cuide Mil felicitaciones El aplauso se va a vivir Bueno, creo que me acabo de salvar de una golpiza ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Con el muchacho aquí en el moreñito? Él es violento Miriam, ¿nos tomamos una foto? Vale Ay, qué sorpresa, de verdad que no los he esperado ¿Cuál es el baño? Vale Ah, ¿tienes baño? ¿Tienes baño? Te amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días, todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores de mi amor En primavera En el verano, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión En el invierno, tendrás el fuego Tendrán las flores de mi amor Tendrás las flores de mi amor Tendrá el dolor Tendrá el dolor Con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión En el invierno, tendrás el fuego En el otoño, cuando las hojas caigan Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar la forma de decirte esto Por más que intento No puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo Con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme Para yo expresar De todo lo que siento Porque en cada lágrima Y en mi rostro Y en mi rostro es de agradecimiento Por la gran crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso puedo mencionarte Madre que este sentimiento Es un amor puro Que nació del alma Frente de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias Mil gracias Te doy La presión de la mamita Se ha quedado En mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegerme Reparte a sus besos Reparte a su llanto De aquellos momentos Que pasan los años Y ella sigue siempre Con mis sentimientos La recuerdo Tan altiva y bella Dueña de mi ensueño Queriendo como nadie Toda su ternura Iba repartiendo A esos pedacitos Que ella le mandara Para su alegría Hoy pasan los años Y ella sigue siempre Alumbrando el día A esa mujer La bendigo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo A esa mujer La bendigo Porque fue la que me dio La vida La quiero La quiero La quiero Eso sí que bonito Ese aplauso Yo tengo la mejor mujer Del mundo Ella Nunca traiciona Ella Nunca me miente Ella Ella no Me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Y mi vida ilumina Solo ella está Almada de paciencia Es mi madre Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Pa' agradecerle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Es mi madre Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Y mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Agradecerle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Porque ella es Mi mamá Oye, a mes a la cuya Me cumpleañera Cuando la gente Pregunta ¿A quién le dedico Mis tiernas canciones? Yo les contesto Que aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones Para la reina De reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre Abregada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señores calantes Tiernas doncellas Y fieles amantes En este momento Incrime en la frente Porque Miriancita Se encuentra presente Paso a la reina Señoras calantes Tienes doncellas Tiernas doncellas Y fieles amantes Que en este momento Incrime en la frente Porque Miriancita Se encuentra presente Para ti mamita Te lo pido por favor A donde estés Hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy A donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy virtud Ser muy fuerte Es su virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Hay de mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Todo lo haces muy bien Ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mí Te lo pido por favor Por favor Por favor Bueno, no sé si tengan alguna canción en especial que quieran escuchar o quieren el show del mariachi No, canción Sí, qué canción desean escuchar ¿En tu pelo? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo o en mi? ¿En el tuyo? ¿En el de ella? ¿En el de ella? ¿En el mío? ¿En el mío? ¿En el de ella? ¿Listo muchacho? ¿En el de ella? 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 Y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, hay de la luna y en tus lágrimas sabor De mano en tu boca hay un pará, de quien le siento el lento escucho ya Tu voz corre en tus ojos y tu boca, por tu brazo y tu pelo Tengo tu lacrimas y vos, no me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un pará, de quien le siento el lento escucho ya Tu voz corre en tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tu lacrimas y vos, me muero Como validad chico, venir primera clase Bueno Miriam, ¿me hace detalle para ti? Gracias, gracias Recuerden que nos puedan buscar en todas las redes sociales Como validad chico, venir primera clase ¿El momento es la ñapita o que nos vamos? La ñapita La ñapita, ¿qué canción te gustaría? Una, pia, una. Una ñapita. ¿La ñapita? El camino de la vida. Hermosa lección. No, no me encanta. Sí, claro. ¡Ay, Chapa, con gracias, sí! Noches de la infancia un ángel nos separa sus cuidados mientras sus hermanos teclan distancias. Cuando los años juveniles los huevos los amigos, el colegio y la anima ya definen sus perfiles y pisa el corazón de pronto a curtir para un sueño. Y luego cuando somos dos en búsqueda de humedad formamos un hilo de amor y refugio que se llama otra etapa de cristal. Otra etapa de camino, un hombre y una mujer unidos por la fe ira esperanza. Los santos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia quien se quiere más. Si no a los hijos son la prolongación de la existencia. No necesitan cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esta felicidad. Más luego cuando ellos sepan algunos sientan a Dios el frío de la ciudad golpean nuestro corazón, nuestro corazón. Madre mía que hoy te pido como le pido a Dios si llego a la beca es que estés conmigo. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Mil y mil felicidades. Gracias a Dios. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias.